Madriestas, llegamos al último episodio de la transformación del Estadio Santiago Bernabéu y hoy lo que vamos a hacer es contaros todo lo que tenéis que saber acerca del Skywalk. ¡Comenzamos! Vamos a hacer un breve repaso a todos los episodios. Ya sabéis que comenzamos con la transformación de modo partido a modo obra, donde veíamos cómo se realizaba todo el vallado del perímetro del estadio. Después, cómo no, bajamos al hipogeo, al subsuelo, a las entrañas del estadio para ver cómo se trabaja ahí en lo que va a ser la zona en la que se van a guardar todas las bandejas del césped. Luego continuamos con la fachada, esa espectacular envolvente con las lamas de acero que yo creo que va a hacer que este estadio sea simplemente uno de los puntos más atractivos de la ciudad. Y después, cómo no, también subimos a la cubierta. La cubierta donde pudimos distinguir las zonas de cubierta retráctil y de cubierta fija. Y ahora, por último, nos toca esto, el mirador 360, el Skywalk, que va a ir desde la zona de estadio interior con el campo hasta este mirador con estas vistas. Para el episodio de hoy me acompaña Ramón Borruel, que es la persona que conoce todas las características de este mirador 360. Ramón, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, Fernando. Muy bien, encantado de tenerte hoy aquí. Cuéntanos primero de todo, ¿qué es esto del Skywalk? Bueno, pues nos encontramos situados en el nivel 10 del estadio y el Skywalk es un anillo que recorre, digamos, todo este nivel 10 para el uso del público, para las visitas que se puedan organizar del estadio, como también para los días de espectáculos, para acceso y evacuación del personal que accede al estadio. Muy bien, ya de primeras puedo ver que las vistas que vamos a tener aquí son simplemente espectaculares. En cuanto a superficie son 6.000 metros cuadrados, con una longitud aproximadamente 800 metros. Para que tengamos una referencia, un anillo de una pista de atletismo son 400 metros, pues como una pista de atletismo pero de 800 metros. Muy bien, y además también he podido observar que aunque todo esto todavía obviamente está en obras, si hay una estructura ahí que no continúa, ¿qué va a ser esa estructura en concreto? Correcto, es muy interesante lo que preguntas, porque eso es donde se va a ubicar lo que dentro del Skywalk, lo que es el Skybar. Es un espacio de ocio y gastronomía que va a estar, digamos, en uso del servicio en este espacio. Tiene 700 metros cuadrados de superficie. Yo diría que uno de los grandes atractivos de este espacio es que una vez venga el espectador, no solo al partido, sino incluso a hacer el tour del Bernabéu, podrá ver desde ahí el campo de fútbol, ver lo que está ocurriendo dentro, pero a su vez si quiere descansar, desconectar por un momento, podrá salir aquí fuera y ver toda la castellana, ¿no? Exactamente, así es, ese es el concepto efectivamente de este espacio que se ha diseñado así en la nueva rehabilitación del estadio. Esa parte de la cubierta o de la fachada en este caso, que falta por montar aquí, es la que cubrirá el espacio del Skywalk. Todo para que el aficionado pueda disfrutarlo tanto cuando haya partido como cuando no haya. Así es, esa es la idea, de que esté 365 días al año disponible para surs. Aprovechando que estamos aquí en el Skybar, hay una estructura que a mí me llama muchísimo la atención, y es esta con los tubos enormes que destaca mucho, ¿de qué se trata? Sí, exactamente, esta es una de las estructuras más singulares de lo que es la rehabilitación del estadio, es lo que llamamos corona, que recorre en este caso el lateral oeste, donde estamos ubicados, y que se apoya sobre las torres B y C, las nuevas torres B y C. Entonces, precisamente sobre esta estructura, esta estructura es la que soporta el Skywalk, en este nivel 10. Y también como singular, también soporta lo que es la viga museo, que está más abajo que otro espacio único y singular de la rehabilitación del estadio. Claro, porque el museo del estadio va a estar básicamente en este lateral, pero unos niveles más debajo, ¿no? Los niveles 5 y 7 del estadio. Muy bien, pues ya que este mirador recorre todo el estadio, ¿te parece si vamos al fondo sur? Me parece estupendo. Muy bien, vamos para allá. Como podéis ver, nos encontramos en la esquina, que está entre el lateral este y el fondo sur. Y aquí hay algo que a mí me parece muy curioso. Hay tramos que suelen estar en las esquinas donde no se llega a terminar la obra. ¿Por qué ocurre esto? Así es, efectivamente. Son en las cuatro esquinas. Es por la composición de lo que es la cubierta y la fachada del estadio, donde se apoya. Decíamos que en el oeste se apoyaba en la viga corona, en el norte y sur, que son los fondos, los goles, donde están las porterías, se apoya en la cubierta, y en el este se apoya en el edificio nuevo. Entonces, por esa sincualidad, ese apoyo distinto, pues exige que las piezas de unión de un fondo con el lateral, pues sea un forjado que se llama basculante, que, digamos, compense la diferencia de movimiento entre un apoyo, el fondo, con el lateral. Muy bien, así que no os preocupéis, que podréis caminar tranquilamente 360 por todo el estadio. Y con eso llegamos al final de esta serie de episodios en los que analizamos toda la transformación del estadio Santiago Bernabéu, hoy con Ramón. Ha sido un placer tenerte hoy aquí. Igualmente, Fernando. Ya sabéis lo que se está realizando aquí en el Mirador 360, en el Skywalk, y como siempre, madridistas, si os ha gustado el vídeo, apoyadlo con un like, suscribíos al canal y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!